en la página web somagamer.xyz ganarás códigos free fire diamantes recargas a lo gratis agendas semanales y como ser influencer de garena todo lo dejo en la descripción hola qué tal amigos de youtube no antes para que les saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y para que en esta ocasión mi amigo somero pues tengo a platicar sobre pues muchas de las cosas que estarán viniendo entre ellas la nueva mp5 de la suerte puesto que ya garena free fire a través de su airdrop pues nos los mostró y también a través de su agenda semanal como sabemos nosotros muy bien por acá para el día específicamente hablando el día 12 el día lunes 12 tenemos la llegada de un nuevo objeto de la colaboración de free fire por street fighter así de que mi amigo pues antes te invito que te suscribas al canal que activen la campanita notificaciones y revientes de likes para acá este vídeo mi crack porque te voy a platicar sobre este evento a ver mi amigo pues si me oyes un poquito raro de la voz o no sé pues me encuentro actualmente enfermo pues el día de hoy estoy así como que un poco de con dolor de cabeza un poco de como gripe pero ahí estamos no podía faltar el vídeo del día pues por supuesto pues vamos a estar nosotros por acá mostrándote todas las novedades que se vendrán de free fire no importa mi crack así es de que como estarás observando por acá en pantalla este es el emote hadouken este estaría llegando para el día espera ahorita te digo para el día viernes 9 de julio de 2021 así es de que ya lo tienes por ahí prácticamente es este es el emote de kukum le llamo yo pero realmente es el emote hadouken que es el nombre que tiene pues con la colaboración de street fighter ya sabes pues es una skin bastante buena la verdad a mí sí me gustó me parece una buena skin me parece una una skin 10 de 10 no sé qué tú pienses por acá en los comentarios un emote perdón un emote crack te quiero comentar algo muy interesante puesto que el garena free fire a través de los airdrops dijo esto pues en esta semana ahora te lo colocó en tu spinning bird está llegando es un nuevo evento verdad realmente está mp5 su nombre es mp5 de la suerte y pues ellos le llaman spinning bird no sé por qué le pusieron así en inglés pero spinning es como correr o algo así y bird es como ave bueno ya lo traduje por ahí y es prácticamente como pájaro giratorio vamos a escuchar qué más nos dice ahí la señorita vámonos para allá deberás elegir tarjetas y al voltearlas podrás obtener recompensas especiales como la mp5 spinning bird este evento estará disponible a partir del 12 de julio bueno y tenemos por ahí que a partir del 12 de julio tenemos lo que es esa nueva mp5 de la suerte que es esta que estás observando por acá en pantalla que es una skin 10 de 10 prácticamente la animación es esta míralo 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 está muy bien muy pero muy bien me parece me parece una buena skin sin embargo sin embargo te voy a hacer un pequeño comentario puesto que fíjate que esta mp5 realmente trae lo que son muy buenos atributos en otra región sin embargo en la nuestra no está así como que muy buenos los atributos están medianamente buenos por así decirte así de que mi amigo yo quiero que me cuentes por acá abajo los comentarios que te parece el diseño que te parece el diseño de la spinning bird que te parece el diseño de esa mp5 para los que se pregunten pues tiene su loguito de la colaboración street fighter por garena free fire y también tiene su pues esto que si se muestra en el lobby también se muestran anuncios en el juego es decir cuando tú eliminas a alguien pues estaría apareciendo en la parte superior soma gamer eliminó a tal enemigo así que muestra anuncios en el juego pues prácticamente ahí lo estás observando también esto es aparte porque recuerda que la spinning bird estará llegando a través de un evento de cartitas un evento de cartitas que está bueno por así decirte sin embargo ya sabes el precio pero hay un problema porque regularmente estos eventos son muy estafadores o sea que te gastas mucho diamante y perdón por ahí si oyeron un poquito raro un poco mi voz pero tengo hipo también no sé me siento algo enfermo ahora me siento por ratos me da un poquito de escalofríos pero no no pasa nada yo creo que sí es que ya anduve en la lluvia y por eso de que me siento un poquito más pero ahí vamos de igual manera acá ustedes no se pueden quedar sin su vídeo acá tenemos lo que es la nueva granada hadouken que es prácticamente este que estás observando esta sería la animación prácticamente de esa nueva granada pues solamente quiero corroborar una información la mp5 va a llegar el día 12 el día 12 estará llegando y lo que es el emote junto con la granada hadouken estará llegando el día 9 entonces son fechas bastante diferentes solamente para aclarar eso verdad acá lo explica ella compensa entre ellas los grandes premios paquete río en un lado esto es para el día 9 granada viernes 9 pared blue río y estará viniendo a través de un evento de pues tenemos que girar lo que son ya sea un giro de 20 diamantes o cinco giros de 200 diamantes pues prácticamente al llegar a 100 giros puedes elegir lo que es un premio ya sabes pues hay los típicos eventos de garena aquí tenemos la nueva mascotita don cuac que está 10 de 10 también sin embargo todavía no ha venido así de que vamos a esperar por ahí otro poquito más a que regrese a que venga perdón esa esa nueva mascotita que te lo dan totalmente gratis solamente por recargar así de que ahorita en estos momentos te voy a mostrar cómo va a venir el evento de la spinning bird que la mp5 como estás observando por acá en pantalla prácticamente esta será la nueva mp5 trae más uno de daño más uno de rango menos uno de velocidad de recarga esto ya es directamente hablando de nuestra región esto es el acceso anticipado a mi crack soma gamer pues si ha logrado ingresar pues por eso es de que te lo muestro por acá en pantalla a continuación te voy a mostrar cómo se estaría viendo bloqueado pues el evento bloqueado se estaría viendo de esta forma como estarás observando por acá en pantalla dice este evento está temporalmente cerrado entonces efe en el chat por el momento verdad porque no se puede ingresar pero yo te traigo por acá otro acceso anticipado mostrándote cómo se gastan los diamantes ahí mira cómo estarás observando por acá en pantalla la mp5 de la suerte vendría el día 12 de julio es decir el día lunes y la el paquete de río estaría llegando lo que es el día 9 de julio que es este viernes que se viene entonces pues ya tiene las fechas ahí ya te enseñan los eventos ahorita vamos a ir a dar unas vueltecitas a las cartitas para que tú veas cómo funciona bueno por acá recargamos lo que son algunos diamantitos solamente para mostrarles a ustedes cómo estaría viniendo por acá estamos en otro servidor para que ustedes solamente estén como que enterados de cómo está la cosa prácticamente tenemos por acá el mp5 spinning bird pues prácticamente acá está en taca taca pues obviamente no hablamos taca taca por lo cual no vamos a traducirlo pero es un evento bastante intuitivo por así decirte entonces no no es así como que a soma pues cómo funciona ese evento pues es algo que pues muchos lo conocemos le das por acá a girar y pues prácticamente te aparecen lo que son algunos premios ojo mi amigo que lo que es la granada va a venir en el otro evento de río del día viernes 9 de julio así de que no vendrá por acá y empieza la estafación desde nueve diamantes el primer giro nueve diamantes luego 19 y así sucesivamente 29 creo que es el segundo vamos a abrir el de en medio a ver qué buena suerte tenemos por acá y pues nos salió caja de armas ya es normal garena así trata soma gamer no se admiren casi siempre sucede lo mismo vamos a ir a ver este por acá ufale ufale mi crack y tenemos por acá lo que es esta caja de armas y pues el otro es de 29 diamantes probemos por acá suerte a ver cómo nos va no mi crack pues prácticamente ya sabes cómo trata garena asoma no hay pierde crack no 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 pues ahí estamos prácticamente y al otro giro ya te salen más caro y así sucesivamente obviamente el evento estará cambiando para nuestra región así es de que ya lo tenemos por acá mi crack pues ya quedaría en tu persona así igual ahora gasta diamantes pero la verdad está 10 de 10 esa nueva skin de la mp5 bueno ya para finalizar solamente te quiero comentar que sigo haciendo sorteos por acá en mi página web soma gamer punto xz para todos aquellos cracks que se quieran venir a dejar un comentario y participar en el sorteo nos vemos en una próxima ocasión adiós y hasta pronto